jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí jesucristo es el camino de la salvación de la vida eterna pueblo de barcelona esta vida terrenal es pasajera esta vida terrenal dura solo por un tiempo recuérdate que tú tienes un alma tu alma es preciosa tu alma es lo que tiene más valor tu alma vale más que todos los millones de euros de dólares tú tienes un alma no pierdas tu alma lejos del señor no pierdas tu alma en el pecado después de la muerte hay un cielo y hay un infierno acordaos de jesucristo el mesías el hijo de los que vino a la tierra para redimirnos él llegó la cruz esa prensada cruz en sus hombros la cruz el es el cordero de dios que quita el pecado del mundo buscadle buscadle y viviréis buscadle con todo vuestro corazón como dice la biblia en el libro del profeta Isaías quiero compartir con todos vosotros esta palabra porque estamos en los últimos tiempos hay que buscar la verdad hay que buscar el conocimiento de dios hay que buscar la luz verdadera que es la palabra del señor porque estamos viviendo los últimos tiempos son tiempos difíciles tiempos donde hay mucho pecado por el mundo mucha violencia mucha maldad que es la palabra del profeta Isaías capítulo 25 buscadle buscadle al señor quien nos puede ser hallado llamadle el tanto que él está cercano deje limpio su camino que el hombre y mi hijo deje sus pensamientos aquí la palabra del señor está llamando la atención del hombre está llamando el corazón del hombre del ser humano para que el hombre busque de dios para que el ser humano no pierda su alma en el pecado en la mentira en la oscuridad nosotros tenemos un alma que necesita del señor necesitamos la misericordia del señor necesitamos el perdón de nuestros pecados y dice la palabra que hay un solo dios verdadero y un solo mediador entre dios y los hombres que es jesucristo hombre él es el mesías el enviado el salvador él es el camino que lleva al padre no hay otro camino esta no es una religión este es el cristo verdadero este es el cristo real que resucitó de la muerte porque cristo está vivo él es real él ha resucitado él no es una imagen de madera él no es una estatua de madera buscadle y viviréis buscadle con un corazón sincero buscad su verdad su palabra su conocimiento conoceréis la verdad y la verdad os hará libre estamos los últimos tiempos pueblo de barcelona estamos en los días del fin como dice la palabra del señor el señor después de esta vida hay un juicio el señor vendrá a juzgar a las naciones por eso que hay que refugiarse en el señor hay que creer en el evangelio para eliminar la costa para el sostener Cree en el rey, es la única esperanza, es la única verdad. Jesucristo murió en la cruz del calvado por nosotros. Jesucristo murió en el madero llevando nuestros pecados sobre sí y él pagó el precio por nuestro rescate y él pagó el precio por nuestra redención y él pagó el precio que nadie podía amar. Porque él es el Hijo de Dios que vino del cielo, él es el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, el que dio su sangre en el Padre. Jesucristo murió en la cruz del calvado. Esta es la verdad, este es el Evangelio. Ninguna religión te puede salvar, la misa del día domingo no te puede salvar, una estatua no te puede salvar, un hombre no te puede salvar, un papa no te puede salvar. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, él es el único, el Cordero de Dios que murió en la cruz del calvado. No pierdas tu alma en la cruz del calvado. No pierdas tu alma en los deseos de este mundo. No pierdas tu alma en el pecado, en la rebelión. No pierdas tu alma en la indescribable. No pierdas tu alma en la borrachera. No pierdas tu vida en el vicio. No pierdas tu vida lejos del Señor. Lejos del Señor está el infierno. Lejos del Señor hay una vida de perdición, de oscuridad, de tiniebla. Es por eso que hay que acercarse al Señor. Como dice el profeta Isaías, mientras puede ser hallado, mientras todavía hay tiempo. En la iglesia, creemos, 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 creemos y creemos. El libro de Dios, creemos en su palabra. En su verdad. Él murió para darnos vida. Era cruz del normal en el pecado. Él murió para darnos vida a nosotros. Estábamos perdidos en este mundo. Él es el grande pastor que vino a salvar lo que se había perdido. Él es el Señor de la gloria, el Señor de señores. Él es el Rey de un reino eterno. Buscadme y viviréis. Esta palabra es verdadera. Esta palabra permanece para siempre. Jesucristo dice en el Evangelio, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Dónde irá tu alma después de la muerte? ¿Dónde irá tu alma? ¿Irá al lugar de descanso o al lugar de tormento? ¿Al cielo o al infierno? ¿A la vida eterna o a la perdición eterna? ¿Dónde irá tu alma? Reflexiona. Tú necesitas también al Salvador. Tú necesitas también a Jesús. Tú necesitas también el perdón de los pecados. Pueblo querido de Barcelona, Yo he venido desde lejos para anunciar este mensaje de amor y de esperanza. Todos vosotros, como yo también, necesitamos el perdón de los pecados. Porque si no hay perdón de pecados, el hombre se pierde, la mujer se pierde. Oíd, el único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. No hay otro, dice la palabra en el libro de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. El cual podemos ser salvos. El único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. Es el único que puede perdonar los pecados se llama Jesús. No pidáis perdón a un cura, a un sacerdote. No os arrodilléis delante de una estatua de madera. No recéis una imagen de madera, a un santo de madera. No recéis una virgen de madera. No pidáis perdón a un hombre, a un sacerdote, a un cura. El único que tiene poder para limpiar el corazón. El único que tiene poder para limpiar el alma. Aleluya, el único que tiene poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se llama Jesucristo. Y hay que clamar a él. Directamente a él. Porque él escucha la oración del hombre que se humilla. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios está cerca. Tendrá un juicio a esta tierra. Aleluya. Aleluya. Glow, 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 glow. Glow, glow. Aleluya. Aleluya.